Hoy viajamos hasta la ciudad de Zaragoza donde visitaremos Café Virgin y allí junto con mi amigo Dave Cheats nos vamos a enfrentar al desafío de burritos del Café Virgin un desafío de dos burritos con toda la esencia de México dos burritos super picantes, bienvenidos al canal de Joe Burger Challenge Bienvenidos a Zaragoza, mirad estoy solo, estoy solo en Zaragoza, en la Basílica del Pilar he venido hasta aquí porque me voy a encontrar con mi amigo Dave Cheats que me va a llevar a hacer un reto, mi primer reto aquí en la ciudad de Zaragoza que por cierto esto es una ciudad que me encanta I love Zaragoza, es una de mis ciudades favoritas en España y estoy muy contento de estar aquí en la ciudad de los héroes del silencio esta ciudad le tengo mucho cariño porque de aquí es mi amigo Raúl al que le voy a dedicar este vídeo, mi primer reto en Zaragoza te lo dedico Raúl que sepáis que bueno, que me encanta esta ciudad que he venido aquí a la fiesta del Pilar muchísimos años y que es una ciudad genial y además tiene retos de comida y yo todavía no he hecho retos de comida aquí y esto lo tengo que solucionar ahora mismo me voy al hotel donde me está esperando Dave que va a ser quien me va a acompañar hoy a hacer el reto en el Café Virgin pero eso os lo contaré más adelante vamos a por Dave bueno, ya estoy aquí en el hotel que Dave me está esperando me ha dicho que venga aquí a buscarlo así que vamos a ver qué me tendrá preparado para hoy servicio de habitaciones buenas tardes señor, ¿qué tal? ¿qué pasa? ¿estás listo? ya estoy aquí en Zaragoza bueno, mañana tenemos desayuno está incluido también el desayuno en el hotel mañana y desayuno pero ahora vámonos a cenar vámonos a Café Virgin, venga ya estoy aquí en frente de Café Virgin Café Virgin, ahí lo tenéis hace bastante frío esta noche en Zaragoza estamos a 3 grados lo que va de puta madre porque cuanto más frío, pues más hambre tengo y mejor me entra la comida he venido a hacer un reto de velocidad no me gusta nada el reto de velocidad a mí me gusta comer tranquilo pero tenemos creo que solo 20 minutos para comernos dos burritos de 700 gramos cada uno espera que ahora nos expliquen bien en qué consiste el reto aquí dentro ha venido bastante gente a vernos gracias a todos los que habéis venido hoy aquí a Café Virgin de aquí en Zaragoza gracias por estar aquí incluso hay gente que se apunta a hacer el reto también con nosotros así que Dave, qué tío más duro míralo en manga corta estamos esperando para lucir para lucir cuerpo sale en manga corta a pesar de que estamos a 3 grados vamos para adentro venga el muro de la fama solo dos personas hasta ahora han conseguido superar el récord está aquí Super Jerico el chico este que está el vídeo en YouTube si no lo habéis visto y Super Under que es el segundo que lo ha conseguido mira esto cómo mola Dave montado rollo de escenario y todo la gente que ha venido a vernos pero en serio que lo digo que es un escenario ponte ahí muy bien y atentos amigos porque en Café Virgin nos acompaña lo mejorcito de México Dani Trejo Frida Kahlo Cantinflas Salma Hayek Julieta Venegas Dios mío si es que solo falta Luisito Comunica y ya tenemos aquí a lo mejorcito del país el reto consiste en dos burritos XXL de aquí de Café Virgin que son los mejores burritos de Zaragoza que hay que comerse en 20 minutos con su picante con sus nachos con todo o sea no puede quedar nada en el plan si los terminas en esos 20 minutos aún tienes que permanecer 4 minutos más sentado porque quizá tendrías la intención de ir corriendo al baño a vomitarlo porque no puedes más porque has hecho un gran esfuerzo de comértelos y si lo consigues pues entonces te sale gratis la cena y te pondremos en nuestra pared de la fama el reto comienza ya Ánimo para niños ¡Suey! ¡Cámarame, ya! ¡O sea que jodéis que no pita tanto! Aquí a la derecha podéis ver a Javier Trigo, de aquí de Zaragoza, que ha aprovechado la ocasión de nuestra visita para acompañarnos y enfrentarse también al reto de los burritos. Que por cierto, vamos muy bien. En un minuto y medio empiezo a darle caña al segundo burrito, que aunque no lo parezca, pica bastante. Bueno, ya veis que yo no he tocado los nachos, pero Dave, como quema tanto el burrito, porque es que quemaba mucho al principio, aprovecha para ir mezclándolo con los nachos a ver si así se enfría un poco. ¡Wow! ¡Y que pica, eh! ¡Puta madre! ¡Va a quedar muy bien! ¡Vamos, amigo! Atentos a lo que va a hacer Dave, y que lo debería haber hecho yo también, y es que echa toda la carne que ha caído del burrito encima de los nachos. ¡Veis! Para cualquiera que venga a hacer este reto Os doy como consejo Que empecéis a comeros el burrito Directamente encima de los nachos Para que todo vaya cayendo Sobre ellos y los vaya ablandando Y luego lo coméis todo mezclarito 7 minutos 7 minutos Me gustaba decir mucho yo Guau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero no te has ganado! ¡Pero no te has ganado! Solamente hay que contar que debas de ser normal ¡Hostia! ¡Que rafle rafle! ¡Ya está! ¡Muy a mi me he acabado! ¡Muy a mi me he acabado! Yo te espero abajo Venga, abajo ¡Venga! ¡Venga! ¡Once minutos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Última, última! ¡Me cago! ¡Venga, adentro! ¡Chichín! ¡Vamos! 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 Ya nos podía poner uno para comernos los espacios para ver qué tal está ¿No? Para degustarlo ¿También lo has conseguido? Para acelerar... ¿Sí? ¿Hace un rato? Bueno, pues un aplauso, ¿no? ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 ¡Eso! ¡Aplausos! Así que... ... nos vamos a pasear por Zaragoza y para sentirnos mejor con el ambiente vamos a tomar otro helado, ¿no? Un chocolate con churros. ¡Venga! ¡Nos vemos en el próximo! darle a like y todas esas cosas que suelen decir los youtubers, si queréis y nosotros nos vamos a seguir comiendo helados, hasta pronto nos vemos